La filial también de la Sociedad Rural, que depende de Carvap, tiene nuevos presidentes, el señor Matías Meli, y está con nosotros. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, una presidencia que va a durar, ¿cuánto? Dos años, el periodo. Bien. Sí. Dos años. ¿Cómo se encamina, digamos, cuál es, si bien hay una continuidad, obviamente, siempre en cuanto a las gestiones en la Sociedad Rural, pero, ¿cuál crees que es tu impronta? Sí, bueno, la idea es continuar con las políticas que se venía hasta ahora. Y bueno, la idea es, viendo a ver cómo va a ir la política nacional reflejada con el sector agropecuario. Eso, por supuesto, que tiene un reflejo con la política provincial y con la política municipal, con las tasas que le corresponden al productor agropecuario. Así que, es un poco expectante a ver qué va a pasar con, bueno, cuando se aprueben los presupuestos y que haya un poquito más de certeza de cuál va a ser el aumento de las tasas. Bien, eso, digamos, que es como punto principal a trabajar y a negociar, ¿no? Sí, por hoy sí, por la fecha que estamos, ya el presupuesto se va a presentar ahora el 10 de diciembre. Así que, la idea es que nos podamos juntar unos días antes y ver, por lo menos, informarnos de qué avances tiene y en qué se va a implementar la plata que va a recaudar el municipio del sector agropecuario. Ahora, Matías, está Matías Meli con nosotros, recientemente elegido presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Todo hace indicar que los presupuestos van a ser exiguos y las tasas altas. Y ahí el campo, bueno, siempre una preocupación especial porque, bueno, más allá de las retenciones ahora o de este nuevo formato de retenciones, es como una preocupación inmobiliaria o el revalúo en la provincia de Buenos Aires y se habla también de un aumento importante en lo que son las tasas municipales. Sí, bueno, por eso te decía, la verdad que el campo siempre fue atento a todas las problemáticas y, como te decía, en su momento cuando se sacaron las retenciones y, bueno, ahora que volvieron a subirlas, el campo acompañó, pero, bueno, nosotros como dirigentes queremos saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que van a hacer. Así que, te decía, estamos esperando, estamos esperando que nos llamen de la municipalidad para poder intercambiar y por lo menos saber qué es lo que, en qué se van a destinar los fondos del sector agropecuario. Que sin dudas es mucho lo que se recauda. ¿Ustedes saben de los años anteriores en qué se ha invertido tanta cantidad de dinero? Sí, sí, sabemos y también, no sé si se acuerdan que hay una tasa de seguridad dentro de la tasa vial. Y, bueno, eso también es un poco lo que nos preocupa porque queremos saber esos fondos a qué se van a destinar. El año pasado se hablaba de que se iban a aumentar los vehículos para... algún vehículo más para la zona rural, pero, bueno, eso no ocurrió. Perdón, ¿la tasa de seguridad del campo está unificada con la urbana o va a un pozo común o va a diferentes lugares? No, no, son distintas, son independientes. Sí, sí, vos tenés la tasa vial y dentro de la tasa vial está la tasa de seguridad y la tasa de salud. Correcto, correcto. Bueno, te deseamos lo mejor y, por supuesto, quedamos atentos a cualquier necesidad. Acá tenemos a los fieles representantes de la sociedad rural, que son los chicos del Ateneo, que los tenemos una vez al mes. Falta todavía la visita de noviembre, me estoy acordando. Así que en cualquier momento los vamos a tener. La verdad que, discúlpame, pero... Por favor. Bueno, desde la Ateneo este año se incorporaron dos chicos a la mesa directiva mayor, así que la verdad que es un orgullo. Y la verdad que me están acompañando un equipo de chicos jóvenes, que vienen con otro empuje, así que la verdad que eso, y que van a ser los futuros dirigentes del sector. Está muy bueno. Gracias. Gracias, Matías. Gracias a ustedes por la invitación a su disposición. Por favor, Matías Meli, Flamante, presidente de la sociedad rural, charlando con nosotros.